En entrevistas, Soraya Bañuelos, dirigente de la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se pronunció en relación a la posibilidad que existe de que los maestros zacatecanos que han sido removidos de sus funciones por no presentar la evaluación docente, sean reintegrados en sus respectivos espacios laborales. Bueno, nosotros hemos estado negociando a nivel nacional con el Coordinador Nacional del Servicio Profesional Docente, el licenciado Ramiro Álvarez Retana, con la oficial mayor, con la doctora Irma Cavazos, con el propio, en este caso, bueno, con la propia Secretaria de Educación, para poder resolver la situación laboral de nuestros compañeros cesados. Nosotros no descansaremos hasta que los compañeros cesados puedan estar ubicados en sus centros de trabajo, cumpliendo con su función docente, cumpliéndole a los niños y a los jóvenes de Zacatecas. ¿Ya ha tenido algún acercamiento con ellos? Sí, claro que sí, varias reuniones con ellos, algunos de ellos ya les llevamos sus juicios nosotros, y las negociaciones las hacemos para los 31. ¿Cuántos juicios están llevando? 12 juicios. De igual manera manifestó que buscarán acercamientos con aquellos integrantes de la denominada disidencia magisterial. Sin duda alguna, nosotros consideramos que no debe haber una concesión de perdonar la evaluación. La evaluación por ministerio de ley debe ser obligatoria, y lo que este sindicato hará será acompañarlos, apoyarlos, ayudarles a que fortalezcan sus competencias y habilidades en el uso de tecnologías, ayudarlos en el uso de los contenidos, poder apoyarlos en la planeación argumentada, en su portafolio de evidencias, hablando con los directores de las escuelas. Es decir, nos toca defender los derechos laborales desde una nueva visión, la visión de la reforma educativa, y en esa visión estamos trabajando. Con imágenes de Hugo Leandro, reporto para 20TV Noticias, Juan Pablo Castro.